Siéntetelo volaría De noche de día, de noche de día You know I'm just a flight away If you wanna you can take a private plane A kilómetros estamos conectando Y me prendes en que no me estás tocando You know I gotta let it say All these voices in the background of my brain Y me dicen todo lo que estás pensando Me imagino lo que ya estás maquinando Demodoria